Yo recuerdo una rutina del hijo de Héctor Suárez, el comediante, ¿sabes cuál es verdad? Héctor Suárez, el que tenía el programa ¿Qué nos pasa? y que era el programa Sábado Loco Loco, personaje de Gulliver. ¿No recuerdan eso? ¿Qué oldes? Se lo habló de los 80, 80, 80. En el ¿Qué nos pasa? En el ¿Qué nos pasa? No hay, no hay. No hay, no hay, no hay, sí, sí. Bueno, no hay, no hay. No hay, yo creo que ahí sale el no hay. Bueno, de Venezuela, ese programa es chéverísimo. Pero bueno, el tema es que yo recuerdo el hijo de Héctor Suárez, creo que se llama Héctor Suárez. Héctor Suárez Gomis. Ajá, Gomis. Héctor Suárez Gomis. Gomis, que tenía, él ha hecho, él incurrió hace varios años en el stand-up comedy. Entonces él decía que cuando uno tenía 20 años, tenía 25, más jovencito, se consumía ácido. Pero ya después de los 35, de los 40, ya él lo que estaba consumiendo era antiácido. Y eso es lo que a uno le ponen de reglamento, de reglamento cuando se da la cena navideña en República Dominicana. Si usted no tiene un antiácido, si usted no tiene un digestivo, una enzima digestiva, usted la va a pasar mal. Entonces yo me pregunto, y eso hay que preguntárselo a gente como, imagino, como el antropólogo brillante dominicano, José Guerrero. Es, ¿dónde diablo, cómo se crea, cómo se entroniza en la psique de nosotros dominicanos, que la cena navideña debe estar compuesta de patelé en hoja por un lado, de carne de cerdo por otro, de guandule, moro de guandule, de gomita, de 15.000 cosas. O sea, de 15.000 vainas que son una bomba para el cuerpo. O sea, definitivamente, porque es cierto, men. Yo quiero saber quién fue que creó esa maldita vaina. De verdad. Hay que hablar con José Laluz. Hay que hablar con José Laluz. ¿A José Laluz tiene la respuesta? José Laluz es brillante. Y yo recuerdo que hace unos cuantos años él dijo que toda esta abundancia que representa la cena navideña en la República Dominicana no es más que ese aspiracional del pobre que un día es tan especial, pues reúne para que su mesa esté tan abundante porque sabe que el resto del año no va a ser así. Entonces, como es una fecha tan especial, por eso le meten de todo. Los que saben que en el año no van a poder conseguir. Él dice que esos son los orígenes de esa abundancia en la mesa de la cena navideña en la República Dominicana y que él dice que eso debe cambiar ya porque ya todo el mundo, prácticamente todo el mundo tiene acceso a esos componentes de la cena navideña porque cualquiera se puede dar el lujo ahora de comer manzana, uva en cualquier día del año y cerdo y todo eso. que él dice que ya es hora de que se recomponga la cena navideña. Él no se veía muy contento, no se veía muy contento. Eso lo dijo hace años. Cuando todavía él consumía azúcar, cuando él todavía no hacía ejercicio, cuando él estaba en sobrepeso, cuando él no había hecho este switch que ha hecho a partir de hace seis meses, seis o siete meses. ¿Cómo así el switch? Sí, él no ha sido gordo, él no ha sido gordo. Pero no es lo que, no me estoy diciendo que se fue algo obeso, pero en la forma que él se alimentaba, en la vida que él llevaba, que ha reconocido, no era la adecuada, no era la sana. Y él tiene seis, siete meses que está dedicado a hacer ejercicio, que decidió, así lo dice y lo ha manifestado él, que decidió sacar el azúcar de su vida y que ha habido un cambio rotundo. Entonces, este switch es al que me refiero, que él cambió su forma de alimentarse, la forma de enfrentar el estrés del diario, vivir, y se ha dedicado a hacer ejercicio. Y eso a mí me parece correcto, me parece paudible, porque el dominicano tiene en su mayoría de la población un sobrepeso considerable y obviamente el sobrepeso le trae consigo pues varias enfermedades que todo el mundo sabe, la diabetes, hipertensión y demás. Y de alguna manera él ahora está preocupado tanto por su salud como la salud del pueblo dominicano. Y tiene razón, porque si nosotros como seres humanos no nos preocupamos primero por nuestra salud, no vamos a poder desarrollar cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Para poder ser un buen arquitecto, primero tienes que estar en salud, para poder ser un buen comediante, para poder ser lo que tú quieras hacer y poder sobresalir y poder ser una persona exitosa en lo laboral o en lo económico, tienes que tener salud. Eso es lo primordial. Entonces, José La Luz está velando porque se hagan políticas públicas para que el gobierno exija o dé información primero correcta para poder alimentarse correctamente y que además también el gobierno sea como el canal para que esa gente tenga acceso a comida saludable. Porque si tú no tienes un pueblo sano, obviamente vas a tener un buen país, no vas a tener un país productivo, un país desarrollado, un país que pueda competir con los demás. Entonces, hay que cuidarse. Pero para todo eso hay que crear conciencia y él critica mucho al dominicano. El dominicano no sabe comer. El dominicano ponle frito en la mañana, a las 7 de la mañana con salami y él va a estar contento. Ponle una Coca-Cola con un pan, con un bolillo, un pan de agua y va a estar contento. Entonces, él está tratando de alguna manera luchar con esa falta de conciencia para poder tener una alimentación inteligente, como él le llama. Las declaraciones de la cena navideña que él dio ahora, ¿qué te parecen? No, me pareció bien porque obviamente... ¿Qué fue lo que dijo? Habla del pan, que hay que quitar el pan, el pan de agua, el pan de la telera, que obviamente sabemos que es harina refinada que no genera absolutamente nada en el cuerpo, un carbohidrato que cuando entra al cuerpo pues obviamente se convierte en glucosa y deploró todos esos dulcecitos y chocolates y todo lo que se pone en una canasta cuando vas a comer a una casa dominicana, que es azúcar. Él está completamente en contra del azúcar y obviamente es un veneno el azúcar. Y también critica mucho al dominicano que a pesar de que vivimos en una isla y el sol está casi los... el año completo tiene una deficiencia de vitamina D. El dominicano porque no le gusta solearse, porque siguen creyendo ese cuento que te han metido durante mucho tiempo que si te asoleas te va a dar cáncer de piel y lo que te da cáncer no es el sol, lo que te da cáncer son los bloqueadores solares que usa la gente porque eso tiene químicos y esos químicos para bloquear los rayos ultravioleta se absorben en la piel y eso es toxina que te puede generar un cáncer. Entonces también institu dentro de esa alimentación sana que tomen sol porque eso es muy sano. ¿Tú estás de acuerdo con José La Luz? Sí, por supuesto. Claro, claro. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que el 24 y el 31 uno se dé una comida estricta de esa que dice José La Luz? Porque mira, yo lo vi comiendo, tenía, ¿cómo se llama esto? Carpacho. Tenía un carpacho, tenía unas almendras, tenía lechuga, tomate. No, 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 lechuga. No, no, eso no es montaje. Tenía lechuga, tenía como tomate, tenía como pollo frito, pero parece que era frito en el fryer, supongo. Una cena muy triste. Entonces yo vi la cara de José La Luz y parecía una penitencia. Sí. No, pero... Parecía muy triste, de verdad. Es que le ha bajado mucho de peso porque, insisto, está muy serio, así no se puede promover. O sea, no está haciendo un trabajo mercadológico bueno, ¿no?, de salud, de comida, de vida sana. Toda la azúcar de su dieta que estaba acostumbrada, todo, o sea, incluye carbohidratos, pero azúcar refinada y todo lo que tenga que, no solamente la azúcar refinada, sino todo producto que tenga azúcar lo retiro de su vida. Y tú te das cuenta cómo está, sumamente flaco y hasta se ve como demacrado, se ve enfermo. Porque cuando tú tienes ese cambio de vida y de deshaces del azúcar, inmediatamente el cuerpo cambia. Y eso es lo que él está luchando, porque la gente se alimente adecuadamente. Pero miren, cuando tú tienes una alimentación saludable o inteligente, de lunes a viernes, por ejemplo, o de lunes a sábado, y tú tratas de hacer ejercicio tres o cuatro veces a la semana, tomas la cantidad suficiente de agua, duermes correctamente, al cuerpo no le va a pasar nada porque tú el domingo quieras irte a comer una pizza, quieres irte a comer cinco helados, si quieres irte a comer, a tomarte un refresco, no le va a pasar nada al cuerpo, no te vas a enfermar de diabetes o te va a dar hipertensión, no vas a subir de peso por un día que tú puedas consentir tu cuerpo. En ese sentido, si todo el año el dominicano come medianamente bien, come lo más sano posible, puede darse el lujo, digamos, de que el fin de año en la cena, en la cena de Navidad, puedas comer todo eso de lo que estamos hablando y que tengas ese placer, porque comer todo eso da placer. Habla también de eso, de que el azúcar es una adicción más adictiva que la cocaína, así lo dice, y yo puedo estar muy de acuerdo con él, pero yo creo que en la medida que vayas controlando tu alimentación, ni siquiera esperarte al fin de año, contrólala de lunes a sábado, tu alimentación, haz ejercicio y el domingo puedes darte el lujo que tú quieras y no va a pasar nada. A eso que tú hablas, yo lo que me encontré este año es José Laluz, porque José Laluz también tiene ese mismo predicamento de una alimentación inteligente, y de lunes a viernes comer sanamente, y entonces los fines de semana reservarlo para darte algunos gustos. Siempre lo ha dicho. Entonces, decir ahora que la cena navideña hay que eliminar todo eso, pero ¿por qué? Si él le está diciendo que el sábado y domingo tú te puedes dar ciertos lujos, no me digas tú que una vez al año, que es lo que se hace en la cena navideña, tú no puedas mantener esa tradición. Yo no estoy de acuerdo con esa carga, pero si usted va a pasarlo bien y va a disfrutar, creo que ahí no pasa nada. Una vez al año. Una vez al año eso no pasa nada. Y la cena navideña con todo eso que representa ahí es una cultura, es una tradición que el dominicano tiene que mantener, porque los gringos mantienen su pavo ahí, que es algo simbólico. ¿El pavo solo mucha proteína? No, no, pero más allá de eso, bueno, pero el cerdo, ¿qué te parece? El cerdo es una fuente de proteína importante. Excelente y grasa saludable. Y aquí se come cerdo y se combina con pollo también, que es otra fuente rica de proteína. El pavo para el gringo no lo come porque tiene proteína, el pavo para el gringo lo come por el valor simbólico que tiene en lo que representa para ellos con su historia y su destino manifiesto de todo eso. Es decir, ellos, y estamos hablando de una potencia mundial que mantiene su tradición ahí. Nosotros tenemos que mantener nuestro cerdo, nuestro pollo y nuestra telera. Es una vez al año. Es una vez al año. Si tú te mantienes, como tú dices, comiendo saludable el año entero y reservando los fines de semana para tu gusto, como lo que dice José La Luz, porque hay que eliminar la cena navideña. O sea, me parece que hay una contradicción de José La Luz. No, solamente elementos. El pan se refirió y los dulces. Pero creo que esto se debe a una campaña que está haciendo José La Luz. ¿Qué es radical la campaña? Sí es radical, pero que debe ser así porque no hay otra forma para tú combatir la otra campaña. Tienes que ser tan radical como la otra campaña. A mí me parece que una campaña, por ejemplo, que lleve McDonald's con un payaso apelando directamente a mover los sentimientos de los niños indefensos, a que coman su producto, a mí me parece que eso es radical, loco. O sea, a los niños. Está dirigido a los niños a una dieta de que si tú mantienes una dieta comiendo pollo de McDonald's, o los nuggets, o las hamburguesas, por, qué sé yo, un mes. ¿No te vas a enfermar? Claro, por supuesto. No te vas a enfermar. No te vas a enfermar. Hay un documental muy ilustrador al respecto. Nadie regula eso. Supersize me. Nadie regula eso. Ninguna institución pública de salud en el mundo regula ese asunto. Entonces necesitamos, sí, voces así como José La Luz, que digan, mira, el picapollo es más gallino que el polvo blanco. ¿Te parece radical? Pero es que necesitamos eso. En ese tipo de situación con respecto a la alimentación, sí hay que ser radical. Muy radical y sobre todo tener muchísima voluntad para tú cambiar tu forma de comer. Tú sabes que... Porque por más que tú quieras, y si no tienes fuerza de voluntad, nunca vas a dejar de comer tus harinas, tu picapollo, tu sándwich, tu Coca-Cola. Y finalmente está tu salud de por medio. Más allá de todas estas estrategias que de repente te pone la gente... Porque mira, la gente no entiende que a la élite le conviene tenerte enfermo. Porque es la misma élite que te alimenta con esa comida, pero al mismo tiempo te vende las soluciones de alguna manera a través de los medicamentos para que tú te mantengas medio vivo. Así de simple. Entonces a la gente, a la élite, a los dueños de los laboratorios que producen pastillas para la hipertensión, le conviene y su mayor negocio es que tú estés enfermo. De otra manera no vas a generar ganancia. Pero al mismo tiempo es ellos mismos los que te venden toda esta comida chatarra para que te enfermes. Entonces es una lucha muy constante contra el poder, pero si tú lo logras tener voluntad contigo mismo tú puedes cambiar y tener salud y encontrar otra otra vía y barata porque mucha gente piensa que el hacer dieta es caro y no es nada caro. Con huevo y aguacate tú tienes la mejor alimentación de todo el mundo. No te hace falta más nada. El aguacate es caro. Huevo y aguacate. Aguacate es caro. Es caro, men. Oye, pero es más caro irte a comer tú una pizza, un hamburger, irte a McDonald's, es más caro otra situación. Una jumbo. Una jumbo. Una jumbo es más cara y tú ves a la gente a las seis de la mañana viviendo en la mayoría pero le estamos hablando a gente también le estamos hablando a gente que va a pasar quizás su vida completa y va a poder comer un corte de carne bueno. Pero no lo necesita la carne de carne. Un bistec al vacío y vaina. No lo necesita, la carne no la necesita. Sí, pero eso es lo que estamos diciendo que el aguacate es caro tiene que buscar sus alternativas. Pero la jumbo es más cara igual. La jumbo es más cara y cuánta gente es alcohólica y bebedora de cerveza en este país desde la mañanita está bebiendo y gasta más dinero en cerveza que no gasta en aguacate. Por eso dije que es una cuestión de asumir que tu salud es más importante que otra cosa. Si no tienes esa conciencia le vas a seguir metiendo tanta porquería a tu cuerpo y ahí va a estar la consecuencia después. Bueno señores esto es La Quinta Pata esta edición dedicada a José La Luz y su cena navideña bien ecléctica y conoclasta. Señor José Maracayo el charro bachatero Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita y darle a me gusta para que sigamos creciendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!